La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán es investigada por el delito de conspiración, según reveló el diario estadounidense The New York Post. Según un artículo, se informó que se está averiguando si Emma Coronel Ayspuro, de 29 años, ayudó Guzmán Oerra a escapar de prisión en julio del 2015. Está siendo investigada por conspiración en este país, dijo a The Post una fuente de la ley federal. Ella está siendo considerada por su parte en la huida de El Chapo. Se explica que, al parecer, Coronel participó con sus colaboradores de El Chapo para organizar la fuga, que tuvo lugar el 12 de julio de 2015, para que se adquiriera armas y que se usara un camión blindado. Según lo que informa El Post, Guzmán escapó en una motocicleta que fue utilizada para atravesarlo por el túnel y cuando emergió, Coronel estaba entre los que lo saludaron en la salida.